Con la certeza de que recibirían un juguete, miles de niños de Chinandega desde horas muy tempranas de este fin de semana llegaron a los diferentes centros escolares a retirar su juguete de Navidad, un obsequio que les envíe el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, como muestra de cariño al culminar con éxito el ciclo escolar 2016. Estoy muy alegre porque están dando a los niños para que estén alegres para hacer una Navidad feliz. Sí, me han gustado mucho porque son muy bonitos, me han atraído mucho la atención los monópolis, los arcos y ese camioncito muy bonito que me han regalado. Siento mucha alegría porque me lo regalaron y estoy muy alegre por ir a mi casa y desempacarlo y jugar con él. Me siento muy feliz porque los niños se sienten felices porque en la Navidad, en este mes de diciembre, les están regalando regalos, así nos gastan los padres. La emoción de los niños crecía cuando avanzaba la fila, hasta que llegó el momento de revisar la lista, que reflejaba sus nombres. La alegría de sus rostros se hizo más evidente cuando las maestras entregaron los juguetes. La entrega nosotros la hemos programado que sea aula por aula, que no haya filas, para que sea de una forma alegre y armoniosa y todo se realice en paz y armonía. Y que todos los niños y niñas puedan disfrutar de este obsequio que le está enviando el comandante Daniel y la compañera Rosario. Los juguetes que se están entregando son muñecas. Para las niñas y niños muñecas también hay barbies, pelotas, juegos de monopolio, camiones, tractores, entre otros. Los padres de familia también se mostraron contentos con el regalo que recibieron sus hijos. Muy buena, muy educativa y alegre porque el gobierno se compromete con los niños y uno como padre incentiva a los niños para que se iban estudiando. Porque por ejemplo yo le dije a mi hijo, anda a recibir un regalo por premio porque culminaste tu año escolar. Pues muy bonita, verdad, alegre, dinámica porque los niños se van contentísimos a casa con sus regalitos, con sus juguetes. A las niñas le han salido muñecas, a los baroncitos, juegos educativos como el Monopoly y otros juguetes que le ayudan a su creatividad, verdad, a su desarrollo mental, a su conocimiento. Más de un millón de juguetes para niños de todas las edades están siendo distribuidos en los barrios y comunidades del país con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año. Con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, lo que se vive.